Vamos a presentar a Arturo Jamaica, uno de nuestros prospectos ya hecho realidad. Él viene de Querétaro y nos va a presentar su conferencia. La importancia de la información en tiempo real. Bueno, primeramente hola a todos ustedes. Qué bueno que vinieron al Campus Party. Pues para mí la verdad un evento como este es un sueño hecho realidad, ya que cancelé mi visita a España desde hace dos años. Tengo mi boleto hace dos años, pero por varios motivos nunca pude ir a Valencia al evento original. Que un evento como así Venga México realmente representa muchísimo para las personas que todo lo que hacemos o todo lo que disfrutamos es en línea. Y que creemos que en línea o en internet podemos ver un nuevo panorama en el futuro y empezar a creer que la tecnología puede mejorar notablemente nuestras vidas. Bueno, como les dije, mi nombre es Arturo Jamaica. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales y soy amante del café y un total adicto a la información. Tengo 19 años, normalmente me preguntan cuántos años tengo. Bueno, solo por hoy la definición de estar en vivo es distinta a la definición del tiempo real. ¿Por qué? Porque normalmente los que hemos participado en eventos como el Campus Party sabemos que al otro día del primer día normalmente venimos en vivo, lo cual no significa que estemos en tiempo real. Entonces, solamente para hacer la aclaración, es esto. Ahora, quiero empezar con algo realmente importante y abordarlo desde tres puntos de vista distintos. La web. Nosotros hemos creído, seguido o leído que la web está dividida en dos partes. Con mucha gente eso es lo que cree. Realmente no. La web es continua y no es discreta. La web no está dividida en 1.0, en 2.0. Simplemente son términos mercadológicos destinados a señalizar etapas en la evolución de una web que hemos formado como continua. Nosotros hemos visto una web construida en bloques con todo lo que nosotros como usuarios generamos día y día y día. La web realmente ha sido construida con todas las contribuciones que ustedes y nosotros hemos generado. Ahora, esta conferencia llega a tres enfoques. Tres personas en las cuales yo me he inspirado toda mi vida y he leído muchas de sus investigaciones. Uno de ellos se presentó en la mañana en el escenario que está aquí en conjunto y creo que tiene una aportación tremenda a lo que podemos ver hoy como Internet y lo que podemos ver en un futuro. Primero, el señor Tim Berners-Lee, él normalmente enfoca la web desde un punto de vista conceptual. Él ve la información como desde el sentido que tiene, el concepto que le va a dar. No es simplemente un metadocumento, sino lo que importa es la relación contextual que tiene con otros documentos. Es importante saber que la web está construida en enlaces, no links, sino enlaces y relaciones con otras entradas, otros blogs, otros tweets. Todo lo que hacemos como retweet, replies, links a blogs, es parte de la esencia original de nuestro texto, pero no quiere decir que solamente sea un vínculo, sino que estamos inspirados en él y hemos agregado algo más a lo que hoy conocemos como Internet. El segundo es una persona que conocí hace un año y él es el doctor Luis Joyanes. Muchos de los que tal vez estudian sistemas han leído al menos un libro de esta persona. Él es el pilar de enseñanza de tecnologías de información, tanto para estructura de datos, algoritmos, y tiene muchos libros en cuanto a esto. Él mencionaba que Internet estaba construida en pequeños pedazos de cosas y las cosas de alguna manera estaban vinculadas entre sí y alimentaban lo que hoy vemos como Internet. Otra persona que también sigo muchísimo es el fundador de DIG, Kevin Rose, que es muy, muy famoso en la web anglosajona. Kevin Rose ve la web como una plataforma social donde las personas contribuimos y vamos agregando poco a poco algo al entorno en Internet y participamos activamente en ella. Pero estos tres enfoques son totalmente distintos. Normalmente la gente no los ve como uno solo. Y investigando un poco descubrí que existe un modelo nuevo de web en la cual podemos usar las tres herramientas postuladas por diferentes pilares de Internet y utilizarlas en nuestro favor, en nuestra vida diaria, para mejorar tanto nuestra vida, encontrar información más rápido y mejorar la información en web. Primero, la web hasta el día de hoy ha sido construida en varias fases. Primero fue la WWW, que eran documentos HTML muy sencillos, basados en directorios. Después llegaron la era de los keywords con algunos buscadores que metadocumentaban y guardaban esa información con keywords. Después llegó la web social, la que todos conocemos como la web 2.0, donde la participación cobra un rol activo en la participación de todos los sitios de Internet. Después de ese momento, la información es ahora importantísima para el tráfico del sitio o para la generación de contenido. Los editores desaparecen como tal y empezamos a ver una web donde cualquiera como tú o tú o tú pueden poder publicar lo que ustedes creen y ven. Y esa es una de las razones importantes por las cuales se hacen este tipo de eventos. En este tipo de lugar, nosotros etiquetamos o etiquetamos todo en tags. Keywords, hashtags, tags normales en sitios como YouTube, Facebook, o en nuestros mismos blogs agregamos tags a nuestro contenido. El paso que estamos dando últimamente, y es algo muy, muy importante, y creo que si eres un desarrollador o eres un chavo muy activo en la onda de Internet, te puede interesar muchísimo para ver hacia dónde realmente está orientándose todo esto y las alternativas que tienes tú para desarrollar, imponer, crear o utilizar en tu vida. A esto se le ha llamado web semántica. Pero, ¿qué es la web semántica? Realmente el concepto de web semántica o de una computadora semántica es un concepto utópico. Es casi imposible que una máquina pueda reconocer y hacer lo mismo que una persona. Una máquina no tiene un sentido común, no puede tomar decisiones acertadas. Simplemente va aprendiendo en algoritmos sencillos de, bueno, no sencillos, algo, unos muy elevados de inteligencia artificial. Pero nunca va a tener la capacidad de hacerlo como un ser humano. Pero podemos llegar a emularlo o utilizar algunas herramientas muy similares o que se acercan a ese approach para poder desarrollar y manipular nuestro contenido. La WW3C, que es la compañía donde trabaja, o la fundación donde trabaja el señor Timberlesny, define la web semántica como una web extendida, dotada de mayor significado y de que cualquier usuario podrá encontrar las respuestas a sus preguntas más importantes de una forma muy rápida y de una forma muy sencilla. Esto es teoría realmente. O sea, es un poco, un poco tedioso. Pero, ¿por qué es importante tener este modelo de internet? Simple. Porque vamos a invertir menos tiempo. Menos tiempo en absolutamente todo. Menos tiempo buscando, menos tiempo leyendo cosas sin importancia, como la cantidad de tweets que tal vez tienes que realmente no te importan. A ti te interesa leer lo que para ti es relevante y tal vez para lo que a ti te interesa. Si eres un directivo de una empresa, a ti te interesa tener en tiempo real qué está sucediendo en el mercado actual. No te interesa mucha basura de lo que viene en tu periódico cotidiano. Tú vas directamente a la parte de economía y quieres ver qué sucede y qué evoluciona en el mundo actual. También explica que hace que las PC sean útiles y que realmente entiendan y debemos explicarles menos lo que deben de hacer. Y que tomen hasta cierto nivel decisiones importantes que puedan al final terminar recomendándote cosas. Pero como les digo, esto es muy, muy utópico. Toda la gente se ríe cuando yo le digo que la máquina va a poder entender realmente lo que dices. ¿Por qué? Porque no es una persona como tal. Es un sistema diseñado, programado, con algoritmos elevados que simplemente analizan texto y te recomiendan cosas. Pero voy a dar un ejemplo en el cual el contexto de la información puede tomar un sentido muy, muy importante. Primero, tenemos un tuit. Este tuit es de mi amigo Freddy, Freddy Vega, que debe estar por aquí, que publicó hace más o menos una semana cuando iba a una conferencia en Seraya. Él publicó lo siguiente. Estoy en Lima P, abordando para irme a la Ciudad de México. Esto es un dato, pero nosotros podemos entenderlo a un nivel distinto. O sea, podemos realmente saber qué es Lima, qué es abordando, qué es Ciudad de México. Pero una máquina lo único que ve es texto. Él ya ve un string vacío donde está documentado pues lo que está viendo, ¿no? O sea, a un poco nivel muy bajo donde le dice que lo que está viendo es un tuit, su fecha, su hora y lo que dice el tuit y de quién es. No sabe realmente qué es Lima, Perú, dónde está o qué puede hacer. Esto es importante. O sea, veámoslo en un sentido, en un futuro, que la máquina realmente pueda saber lo que está haciendo el usuario para medir su actividad. Hay muchas bases de datos que actualmente utilizamos a diario que están alimentadas de toda esta información que nosotros hemos generado con la web 2.0 o la web social. Estos son algunos sitios que pueden utilizar para conseguir esta información. Tenemos Crunchbase, que es esta base de datos de empleos y negocios en línea. Tenemos lo que es Music Brains, que tiene una documentación muy, muy elevada sobre música y sobre relaciones musicales. Tenemos lo que es DvPedia, que era lo que mencionaba el señor Tim Berners-Lee. Todos estos, y obviamente Open Calais y Freebase. Estas empresas como Freebase y Thompson Writers, Thompson Writers es la empresa importante de la agencia de noticias, está invirtiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en desarrollar aplicaciones que entiendan el contenido que han generado en 20 años, en 30 años, que realmente entiendan que lo que está sucediendo ahorita sea un reflejo del pasado o que los acontecimientos de hoy en día reflejan lo que actualmente sucede en la sociedad y están disponiendo todo esto de forma gratuita para todos ustedes utilizando las tecnologías que definía el señor Tim Berners-Lee que son los RDF. No quiero entrar a mucho tecnicismo. Si a alguien le interesa aprender a programar web semántica o empezar a trabajar podemos platicar un rato, pero esto más va para gente técnica. Para las personas que usamos web veamos el concepto de crunch base o de web semántica como una manera sencilla de encontrar información que vaya relevante en nosotros sin toda esa basura que todo el día nos llega. Tener mil, mil ítems en tu Fred Booner es muchísimo y realmente nunca los lees. A ti te interesa leer los que son relevantes a ti y los que son realmente importantes. Por eso mucha gente usa Dig, Meneame para filtrar toda esa basura que te llega siempre a tu Google Reader. Pero esa información es votada por usuarios y los usuarios hacen que lleguen a portadas. En caso de los medios tradicionales un editor decide qué es relevante y qué no es relevante o qué debe ser popular y qué no debe ser popular. Pero, ¿cuál es el mejor criterio que tenemos? Realmente el mejor criterio que tenemos somos nosotros mismos y nosotros mismos podemos generar esta información con la información que ya hemos generado. Sigamos con el ejemplo de Freddy. Utilizando el ejemplo de Open Calais yo saqué de ese mismo tuit toda esta información. Saqué que Lima es una ciudad ubicada es la capital de Perú que está ubicada en Sudamérica en una zona como se ve en el mapa algo fría, fogosa y puedo ver alguna descripción en algunas ciudades importantes. También puedo ver que para vuelos como estaba abordando en el aeropuerto puedo ver los vuelos disponibles de México a Perú. Entonces, dentro de 140 caracteres dentro de esos datos saqué toda esta información. También puedo ver que Freddy es el líder fundador de Crystal Lab es la comunidad más importante de desarrollo flash en Latinoamérica. Todo desde un solo tweet. Toda esta información nosotros la vemos muy implícita y la vemos muy directa pero realmente una máquina no lo puede hacer. Pero puede emularse y puede llegar a ese punto y estamos muy cerca de hacerlo o de emularlo muy bien. Yo veo la web de esta manera. Es una pequeña playa y me gusta explicarlo de esta manera. Es el ejemplo similar al que daba el señor Tim Berners-Lee de Los Hoyos pero yo lo veo como una playa. Para mí la web profunda o la web metadocumentada es el horizonte que vemos a lo lejos. Lo que apenas nos puede llegar poco a poco de la marea lenta que viene desde atrás. Algunas olas se perderán algunas llegarán pero mucha de esta información es documentada por buscadores. Pero los buscadores son inmensos. Normalmente lo que está muy muy alejado nunca lo vamos a ver. Ahora en medio vemos lo que es la web social. En la web social van navegando varios barcos. En uno de esos barcos está Facebook y en otro está Twitter. Toda su tripulación arroja conchas al océano. Estas conchas van siendo arrastradas por olas hasta llegar a la playa. Pero realmente nosotros lo que recogemos como información son las pequeñas conchas que nos llegan. En mi caso gadgets se acerca a cosas del café que es lo que a mí me interesa. Entonces si nosotros pudiéramos juntar todas estas conchas en una cubeta y dárselas a ¿cómo te llamas? A Arely y darles esa cubeta y decirles por favor tráeme conchas que sean similares a esta cubeta. Arely podría ser capaz de regresarme esa información. Es un ejemplo sencillo de cómo la semántica o los patrones pueden hacer que una máquina entienda lo que queremos y que nos regrese lo que nosotros realmente deseamos. Ahora pasemos a otro tema antes de juntar los tres en una buena nube esfera en algo que realmente ustedes puedan hacer. Bueno la computación ubicua la computación ubicua es un concepto que dice que la computación está en todos lados es como Dios o sea Dios está en todos lados la idea de la computación ubicua también es un concepto muy utópico pero refiere que nuestros gadgets van a ser una extensión de nuestro cuerpo y hoy en día casi lo son hoy puedo saber el clima mi posición los tweets mis correos que tanto hablo si tengo novio si no tengo novio si tomo fotos si no tomo fotos a los lugares que voy lo que hago lo documento con un dispositivo el dispositivo lo sabe y es mi amigo que le confío todo lo que llevo y lo que cargo él sabe mis amigos él sabe las fotos que tomo si subo o no las flickers las que guardo las que no guardo es más puede saber hasta las transacciones bancarias que hago bueno toda esta información debe de estar o debe puede ser utilizada para poder alimentar una herramienta que en un futuro pudiera recomendarnos información o amigos o contactos imagínense un ejecutivo o un director que tiene en su cuenta todos los contactos directos y que tienen relación con su cuenta de Linkedin todos al tenerlo su cuenta vinculados con Linkedin de Linkedin podría recomendarle gente que tal vez le pueda interesar para hacer potencializar su trabajo o a la gente que está buscando tal vez analizando sus mensajes de texto o la información o sus tweets o lo que necesite obviamente esto resulta feo porque es como una invasión a la privacidad pero si esta información solo va a ser utilizada para nosotros mismos puede ser realmente importante y podría ayudarnos a ahorrar tiempo en nuestra vida ahora como la he definido es utilizar los gadgets como la selección de nuestro cuerpo no solo para subir información sino para darnos información en tiempo real información como posicionamiento clima latitud longitud ciudades cercanas si viajamos en carretera podría ayudarnos por ejemplo para decir que lugar nos recomiendan para ir de vacaciones claro porque estamos acostumbrados a cierta altura a cierto nivel de clima a cierta presión o si manejamos o no mucho y podría decirnos esto en algún futuro únicamente con los datos que tienen nuestros celulares ¿no? esto es un ejemplo claro de lo que hoy se puede considerar una herramienta social que utiliza el cómputo obicuo como información básica 4Square es el hit en Estados Unidos actualmente solo está liberado para 23 ciudades tuve la oportunidad de probarlo en una de ellas en San Antonio utilizando todo el contenido que tienen en línea que son una base de datos gigante de bares restaurantes lugares para convivir y tú lo único que haces es hacer un check-in de ese lugar o publicar un team o publicar una información el modelo de negocio de 4Square es muy muy curioso ellos utilizan un modelo de cupones donde los negocios regalan cupones a la gente que más veces va y mientras más veces vayas vas ganando ranking y el ego al usuario normalmente le gusta y regresa y trabaja y está todo el día tratando de ser el que más tuitea tratando de ser el que más diguea el que más comenta ¿por qué? porque a la gente le gusta ser el más siempre siempre en todo 4Square es un total hit aunque se piensa expandir poco a poco pero tiene un gran rival su gran rival es Gowala Gowala lo pueden usar ahorita mismo en México yo me echo un total adicto a este servicio lo que hago es desde mi iPhone puedo publicar en mi celular donde estoy que estoy haciendo y dar de alta lugares si yo fuera alguien que tuviera un restaurante a mi me interesaría estar en una base de datos sencilla que pudiera toda la gente accesar para yo poder vender más o si soy un agente de mercadotecnia me gustaría saber donde está la gente más cerca para yo poner un espectacular arriba o si realmente la gente va a ver el fútbol a un bar me gustaría estar en ese bar y vender mi cerveza esa información es muy valiosa y está en internet normalmente nosotros sacamos esos datos y los hacemos con texto y para nosotros mismos pero las herramientas semánticas nos pueden ayudar a hacer que este tipo de información sea parcial o sea utilizable para llegar a ese nivel de inteligencia en las máquinas la otra es imagínense agregarle una pantalla extra a nuestro teléfono con obicuidad tenemos gps tenemos un abrujo en el mismo teléfono y podemos ver algunos hotspots cercanos esta aplicación existe la pueden buscar si tienen un google android esta aplicación se llama layer utiliza un servicio que se llama bright kite que es de un nivel bajo o sea no realmente trabaja con tu posicionamiento más bien es como hacer tu posicionamiento y publicar información de ese lugar no va tanto del lado de goguala o de four square si nosotros tuviéramos un acceso a un viewport tan sencillo como esto pues pudiéramos utilizarlo mejor o realmente ser fieles de lo que estamos haciendo por ejemplo el que está grabando en su cámara videográfica allá atrás el chico de la gorra él podría estar viendo en contexto donde estoy ubicado y ver un portal del sitio hacia donde está mejor la luz o donde está peor la luz o quien soy yo o información arriba de lo que estoy hablando o tal vez si es muy avanzado el sistema hasta ponerme subtítulos o sea igual y no no estamos cercanos a eso pero en teoría va a llegar a mi punto donde llegaremos ahí yo no les quiero hablar de tendencias futuristas no me gusta pensar en el futuro me gusta pensar en algo que puedo implementar ahora mismo y salir de aquí y decir tengo una nueva idea para un proyecto o una startup y puedo empezar a hacerlo ahora mismo conseguir los medios programarlo por mi mismo y utilizar herramientas actuales para hacerlo ahora veamos la información como Times Square Times Square está lleno 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 de datos y diario miles de personas pagan por estar en uno de esos lugares todo el tiempo ¿por qué? porque esa información llega directo al usuario porque todo el mundo hace check-in ahí porque todos los cafés o zonas divertidas están ahí porque en año nuevo todo el mundo está ahí entonces es un lugar que realmente me importa para hacerlo pero así como todo el mundo se mueve tan rápido como una ciudad como Nueva York los datos han cambiado en la manera en la que fluyen en internet o en general de hecho hoy en día la información no corre en paquetes normalmente todas las mañanas en mi casa yo soy un adicto a recibir periódicos revistas me encanta leer medios impresos yo recibo un periódico en mi casa un paquete de información la cual yo reviso leo y lo que me interesa lo leo más a detalle o investigo un poco más pero hoy en día no hoy en día la información incluye en ríos twitter corre muy 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 rápido no se diga facebook facebook corre a una velocidad aún mayor y te da información inútil como soy nivel 33 en farmville ¿quién es nivel más de 2 en farmville de aquí? ¿hay alguien? que bueno me gusta que no pierdan el tiempo utilizando ese tipo de herramientas sino hagan algo más productivo bueno continuemos la información el día de hoy corre en ríos de información nosotros podemos ver al lado derecho en facebook una nueva tab que dice destacados pero los destacados tuyos no son iguales a los de tus amigos ¿lo han notado? los destacados están generados a partir de una red de información que facebook lee de todos tus contactos y determina cuáles son tus contactos plus y tus contactos menos en tus contactos plus les saca tendencias de lo que está sucediendo y los que más tengan links hacia lo que hacia cierta imagen hacia cierto evento hacia cierto post saldrán destacados pero solo son tus destacados no son iguales chéquenlo bien entre varias máquinas y no es que todo facebook tenga que ahora ya no soy soltero ¿no? o sea esto cambia y cambia muy rápido y cambia en tiempo real y esa pequeña barra de destacados que está al lado de facebook es realmente lo que podríamos ver en un sitio de noticias en un futuro en la portada ¿por qué? porque el que no está dando los destacados y queda un periódico justamente eso pero eso lo está generando una máquina no es que la gente de facebook esté atrás de tu perfil llenándote tus destacados no lo analiza y lo trabaja lo podemos ver ahí twitter genera trends un trend es mucho más fácil ya que todos nosotros alimentamos de keywords y tags y vamos subiendo el número el conteo de tags de lo que estamos hablando pero bueno continuemos primero hay que establecer bien la definición de un dato porque un dato no es lo mismo que información como yo les dije la información llegaba en paquetes pero ahora la información no llega fluyen datos y nosotros tomamos una porción de esos datos y creamos información información no es un texto no es nada realmente que podemos simbolizar simplemente es algo que nosotros entendemos y que vemos que es algo relevante justo para nosotros ahora los datos son los elementos con los cuales constituimos nuestra información cada tweet cada tweet es un dato cada tweet si se fue la red en campus el de la digital si nos cambiaron para acá para dar la conferencia si ahora utilizamos una pantalla que dice cable visión si el chico de allá está apuntando en su libreta todo lo que hacemos son datos pero a partir de esos datos podemos ver que él toma apuntes a mi pantalla que dice cable visión al mismo tiempo que se confunde con lo que dice el conferencista de al lado o está haciendo otra cosa podemos inferir cosas a partir de tweets y datos generar información relevante o información que puede ser entendida en un contexto ahora México descubrió internet el lunes 27 de abril cuando se declaró que teníamos que estar en cautiverio en nuestras casas debido a la influenza aunque no lo crean para la gente que es blogger tal vez sabrá que este fue uno de los días más épicos en la historia del tráfico ever jamás habíamos visto niveles de picos tan altos como esta vez nunca 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 mucha gente ha dejado de ver la televisión chavos de mi edad ya no llegan a ver la tele MTV sucks o sea literal prendo youtube y veo lo que quiero ver group share for the win agarro y sintonizo lo que quiero si no puedo ver el hulu no importa lo brinco lo hackeo si no puedo bajar mis series el día que salen de estreno no me importa simplemente agarro y veo una manera de hacerlo ¿por qué? porque ya consumimos contenido de manera diferente porque estamos acostumbrados a hacerlo de una manera distinta las empresas deben de entender que aunque queramos pagar por ese contenido normalmente no es el contenido por el cual queremos pagar yo pago por servicios los cuales me permiten acceder a lo que me ofrecen en Estados Unidos o sea imagínense yo pago un servicio a un tercero para que me ofrezcan un servicio gratuito en Estados Unidos ¿por qué? porque a mí me interesa el servicio que brindan allá porque el servicio de aquí como se llama Tuca hace unas horas es una basura los medios no han entendido cómo reflejar esa información hace poco yo dejé de ver cable dije un día yo soy una persona que vive en internet voy a dejar de ver cable desconecté el cable de mi tele compro una tele como estas por trabajar obviamente y dije voy a dejar de ver cable jamás en mi vida voy a volver a ver cable entonces empecé a buscar feeds información en donde yo dijera oye en las mañanas a mí me gusta ver las noticias porque estoy acostumbrado a levantarme y ver las noticias cual sea no me importa descubrí que Milenio TV tenía en línea un noticiero y cada hora repetía lo mismo wow genial me meto a Milenio TV ¿cuántos años tengo? 19 años no soy una persona que deba consumir noticieros no soy el target de los noticieros pero me interesa leer eso de noticiero porque en mi contexto debe ser relevante estar informado tal vez para ustedes no y les guste más ver Ren y Stimpy en MTV pero bueno ese día se registraron 13 millones de sesiones de Messenger ¿por qué? porque todos queríamos estar informados en ese preciso momento en tiempo real a lo que sucedía cada minuto cada segundo si iba a tener clases Querétaro o no si mi escuela iba a tener clases o no si había nuevos juegos en Facebook que jugar durante el weekend si podía sacar una película de blockbuster todo todo lo queríamos saber perdón bueno continuemos el gobierno se dio cuenta de esto y se dio cuenta muy rápido así que en lapso de dos días sacó un canal en Twitter que creo que aún lo utiliza pero ponen cosas muy malas y sacó sigue al presidente por internet entonces ya no había necesidad de estar escuchando todos los comentarios asquerosos malos que a mí no me interesaban quedaban los locutores de Televisa Tebasteca Canal 13 Canal 22 no me interesaba verlos yo quería ver la transmisión directa y yo crear mi propio criterio ¿por qué? porque yo consumo media directa ya no quiero realmente ser influido por alguien y con todo lo que he investigado generar mi propio criterio digo eso es mi punto de vista hay gente que si le gusta como comentar y todo ver hay gente que le encantaría ver el fútbol en mute ¿por qué? porque odia ver a los comentaristas entonces si el mismo canal o sea si el mismo que emitía la información sea buena sea mala pues me estaba dando acceso pues me brincaba a todos los intermediarios y yo quería ver información directa lo que estaba sucediendo eso es en mi caso entonces a partir de esto yo generé un buen criterio de información y me informé bien de lo que sucedió en la influenza y vi la conferencia completa y no vi comerciales y no vi nada y lo vi totalmente gratis y vean como el gobierno utilizó bien ese día las herramientas ese día y ya después de ahí no sucedió nada más ahora pasemos a lo que es realmente importante de esta conferencia y por lo cual he estado investigando muchísimo desde hace tiempo atrás y lo cual viven ustedes todo el día pero tal vez no le han puesto un nombre y tal vez no es bueno ponerle un nombre pero si entender el tiempo en el que están viviendo y la evolución de la web hace tiempo había escuchado de un proyecto que se llamaba un país llamado A el país llamado A era un país virtual que existía en internet donde había un gobernador un presidente elecciones y todo el país llamado A desapareció pero me quedé con una frase importante que dijeron el tiempo en internet corre más rápido que en la vida real si y no lo había pensado o sea realmente no puedo consumir todo lo que sucede en internet pero si puedo consumir los 60 canales que me da cablevisión no o sea prefiero entrar a millones de sitios que tengo a la puerta sean nerdos sean no nerdos sea facebook no sea facebook sea flicker twitter lo que quiera información generada por usuarios por periódicos por lo que quiera todos contribuimos en algo para generar una mejor web ahora que es realmente la información en tiempo real la información en tiempo real es una nueva manera de comunicarnos utilizando herramientas ágiles y cortas así de sencillo no hay más la idea de esto es que sea como es muy ágil y corta hay mucha más información en ese preciso concepto mucha más mucha más información recibimos toneladas de información ahora en la web en tiempo real utilizamos la mensajería como base para el futuro de internet los chats ahora se vuelven en cosas que nos brindan información pero en sitios o agarran un contexto diferente todo mundo que algún día escucha twitter que es twitter me dice algo así como twitter es como un chat en donde yo pongo algo yo twitter algo de menos de 140 caracteres y gente me responde pues es como un chat bueno si es como un chat porque realmente twitter está basado en esta esencia que es la mensajería utilizada como la base para web del futuro es curioso que la gente realmente entendió o sea el concepto y que realmente se basan en esto y es algo que dice la w13 la w13 dice que la web en tiempo real es la mensajería instantánea utilizada como base para el futuro ahora twitter es eso una herramienta de comunicación ágil y corta si algún día le han preguntado ¿qué es twitter? twitter no es como un chat twitter es una herramienta de comunicación ágil y corta que utiliza mensajes de menos de 140 caracteres para dar datos datos así de sencillo datos de que me cortó mi novia datos de que estoy en la conferencia en el campus party datos de por favor retweeten esto es mi nuevo post y generamos información o sea después de leer todos los tweets podemos generar información recuerdo la rebuguela de hace dos años cuando twitter era una basura no funcionaba y todo mundo se quería ir a ponds todo mundo entonces entre todos los twitteros nos organizamos para cambiarnos a otro lugar que no fuera twitter muchos se fueron a plurk muchos se fueron a ponds que después tronó muchos se fueron a idéntica a varias cuentas pero al final twitter regresó siendo la única y mejor herramienta de comunicación ágil y corta después viene lo demás pero ellos encontraron eso que la gente necesitaba una comunicación ágil y corta y ahora facebook está tratando de encontrar la comunicación ágil y corta pero no lo han logrado ¿qué hicieron? poner un chat eso no es tener información comunicación ágil y corta eso es seguir con el modelo de un chat entonces un chat no es ágil bueno si es ágil pero igual no está 100% arriba o no es lo mismo que tener un twitter o poder enviarle mensajes google decía que twitter era un mail para pobres bueno eso decían algunas traducciones pero no era un mail para pobres sino era un mail pobre o sea un mail que no tenía toda esa funcionalidad vean a twitter como eso como un mail público que todos pueden enterarse de lo que puedan ver imagínense que un día un día el día del caos la base de datos de twitter se hiciera al revés que todos sus dm's se convirtieran en sus tweets ¿qué harían? toda la información que tienen ahí guardada es valiosísima toda esa información que han generado en dm's es muy muy importante y podría hacer que ustedes perdieran amistades pudieran ganar negocios o pudieran ver que están conspirando contra alguien más lo que sucede en dm's es muy diferente a lo que sucede en el timeline es como el lado oscuro del mismo sitio pero eso hace su twitter genial y la gente se hace edite a twitter y llega el concepto de ego el ego es muy importante para hacer un sitio genial y hacerlo que llegue a millones de visitas ahora yo quiero ser el que más tuitea el que más toma fotos el que más taggea el que tiene influencia el que postea más links el que todo quiero ser el más 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 todo esto es parte importante de algo lateral que existió de épocas que hace la web lo mejor en youtube en youtube quiere ser el que tenga más views el que tenga más estrellas en facebook quiere ser el que tenga más amigos o el que tenga más puntos en el acuario nuevo que salió pero esa es la idea generar y generar más información ahora la información en tiempo real ha llegado a nosotros y nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta o lo hemos asimilado muy bien porque estamos acostumbrados a ello esto es un ejemplo de un tweet que tuitea acerca del portland coffee cafés en portland es un plugin para farfox realmente esto lo pueden bajar ustedes busquen algo así como real time en google es creo un script de gris monkey pero funciona bien la primera parte me enseñan los últimos tweets de cafés en portland si yo soy un usuario que acaba de salir de un café de portland tuiteo genial el café me acabo de tomar un café cerca de esa zona ok eso es un buen punto para yo ir a ese café lo tengo que considerar después hay gente que o te saca el mapa de los cafés que están cercanos a ti está entendiendo lo que estás haciendo o sea portland coffee son dos palabras son dos datos y de esos dos datos te genera todo lo que estamos teniendo en ese momento y lugares mapas y más información acerca de la misma información que estás utilizando son dos palabras y vean toda la información y contexto que utiliza continuamos si claro no o sea es simplemente eso es sencillo porque es es un keyword o sea simplemente es un query a twitter y busca en google maps si no o sea porque son bases de datos ya hechas como comentaba el señor Tim Berners-D con sus mapas conceptuales que es el mapa de la linked data igual es importante mencionar que es la linked data solo para recuperarlo la linked data es una manera en la cual utilizando todos los enlaces que actualmente existen entre blogs sitios páginas tweets y mismas redes de linked data o sea entre ellas también se conectan podemos generar más y más y más información todo es linkar vincular y encontrar un sentido a las cosas y así darles un significado entonces cuando yo doy coffee y portland puedo buscar en mi red de bueno normalmente son redes ontológicas o buscar el tweet en mi red ontológica y sacar cosas así como lo que yo saqué de Freddy hace rato de Lima, Perú y el aeropuerto que utilizaba ahora esta es una copia de mi facebook aquí pueden ver como facebook ha copiado literal lo que hace lo que hace twitter o sea porque porque sabe que le interesa y porque hay un gran negocio en la web en tiempo real un gran gran negocio la gente quiere estar a las vivas de lo que está sucediendo les voy a dar un ejemplo muy claro bueno aquí pueden ver lo que sucede con mis amigos algunas tonterías que realmente pero nada es un ejemplo para que vean como las tendencias siguen hacia esa línea y no nos hemos tal vez dado mucho cuenta ahora hablemos de tweet meme tweet meme es otra herramienta en tiempo real que los links que sean más tuiteados aparecen más arriba es como un tig realmente no analiza nada o sea cuenta cuántos links salen hay de cierto de cierto tweet o sea nada más lo único que hace y obviamente este te dice si es un video si es una nota o lo que debe ser ¿no? o sea es otra herramienta la cual brinda información en tiempo real y realmente sencillosa si tú eres un programador no hay que quebrarse mucho la cabeza para hacer algo así twitter tiene api súper sencillo de usar simplemente hay que detectar un URL contar 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 y arriba y ya guardar una base de datos obviamente la cantidad de información es distinta y ahí entran otras cosas y al otro es los streams los streams se están convirtiendo en algo mainstream ya no son streams son main streams ¿por qué? porque ahora hace poco escuché que estaban viendo en Querétaro una conferencia de prensa por un stream yo participé en algunas campañas para partidos políticos que querían estos streams ¿por qué? porque ves lo que estás viendo porque por eso pedí el stream y que ojalá lo estén transmitiendo para que la gente viera la importancia que es estar en tiempo real y como al no estar aquí no significa que no me deba de informar hay miles de canales por las cuales la información debe de fluir una información como les repito no es un libro no es una pantalla de una laptop no es un monitor es lo que entendemos lo que captamos de datos que nos arrojan y tenemos que cachar poco a poco ahora ¿cómo es que concibimos o por qué es importante esta onda del contenido en tiempo real? porque los datos o esta información en un futuro se convierte en conocimiento es curioso yo al trabajar al principio con este tipo de herramientas no me importaban las bases de datos y daba resultados en vivo lo que sucedía en ese momento y un día un profesor me dijo que por qué no guardaba esa información y yo le dije porque solo me interesa lo que sucede ahora y ya nada más y él me dijo no es que tú esa información si la guardas la vas a convertir en conocimiento y el conocimiento jamás se pierde nunca lo ven en todos lados y es importante estar al pendiente de lo que generamos como humanidad ahora ¿por qué es importante esta información en tiempo real? porque realmente sí está muy cool puedo informarme rápido pero ¿hay importancia en esto? sí, sí la hay y mucha y ya han participado en ella y tal vez no se han dado cuenta algo importante es que la web en tiempo real nos ha ayudado a informarnos de lo que sucede y a recordar a las personas que tal vez nosotros creemos que son importantes la muerte de Michael Jackson fue algo que sucedió sacudió a internet de una manera increíble picos de tráfico se generaron sitios se cayeron por miles de información que circulaba en ellos la gente vinculaba hacia donde se movía la información veía en su tele y reportaba lo que sucedía en CNN pero dando su punto de vista o su sentimiento de lo que sucedía en esta situación nosotros nos enteramos más rápido en Twitter en Facebook en todo que en CNN que en cualquier canal de noticias ojo agencias publicitarias si ustedes quieren hacer camping o quieren bueno quieren obtener o sacar picos de datos o sacar tendencias o ver dónde va el anuncio o dónde deben realmente anunciarse analicen estos datos ¿por qué? porque el usuario los está siguiendo es como si estuviera viendo la tele y escribiendo acabo de ver un anuncio de colgate acabo de ver un anuncio de lo que sea o sea es importante que esto lo puedan utilizar para sus fines maléficos o como sea pero utilizarlos realmente otro dato importante algo que puede hacer la web en tiempo real es actuar actuar y actuar ¿por qué? todos nosotros tuiteando y solamente doscientas trescientas personas que fueron al centro hicieron que el gobierno se da cuenta que una cierta población o una cierta parte no estaba de acuerdo con lo que ellos creían y mi mamá me hizo muy curioso porque mi mamá respondía que es que los tuiteros ¿quiénes son los tuiteros? mamá ¿quiénes son? y yo le decía mamá pues son gente como tú y como yo que está en una máquina y que lo único que hace es utilizar una herramienta de comunicación ágil y efectiva para soltar un dato de lo que estaba sucediendo ¿no? entonces internet necesario es un ejemplo claro que el actuar participar es muy importante para hacerlo ¿qué es lo mejor de esto? que en menos de una semana se logró hacer lo que se veía imposible ¿no? normalmente se aprueba una ley se va al senado y ya valimos todos impuestos más hay que pagar extras pero no lo logramos en tiempos récord rápidos ágiles ¿por qué? porque todos participaban en un tren en una tendencia y estaban al tanto de lo que sucedía y si la asamblea era a las siete de la mañana había tweets en las siete de la mañana que decían acaban de aprobar la ley en los diputados y si era a las cuatro de la tarde yo sacaba mi teléfono y me informaba no necesitaba una pantalla podía leerlo en ese momento y rápido ágil ahora pero hay grandes problemas en toda esta parte de información en tiempo real y es muy curioso los problemas que se han generado y por qué hay un gran debate entre si deberíamos hacerle caso o no uno de ellos es el del gran película que es el chico que se subió a un globo bueno que utópicamente en su casa había un globo aerostático que había creado él y su papá lo prendió y el globo se elevó al cielo todos en la ciudad estaban pendientes de ese globo y todo el mundo se enteró de Twitter Adela Micha se enteró de Twitter que había alguien en un globo en una cabina con su lab le dio ah crey que era el tag balloon boy hay un chico en no sé dónde en un globo y así se movió inmediatamente y consiguió una comunicación directa con el consil de allá de Estados Unidos para poder comunicarse y obtener más información y dárselo a su auditor en la radio yo me enteré en la radio pero todo lo que decía estaba en Twitter lo que sucedió estaba en Twitter ahora vean algo muy curioso todos creímos la historia todos 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 que el niño estaba en el globo ¿por qué? porque queríamos creerlo o sea pero pero analícenlo de esa manera si yo estoy viendo un partido América Chivas y va ganando el Cruz Azul para no comprometerme no sé va ganando el América este en el minuto 45 se acaba el primer tiempo si vamos a Twitter todo el mundo dice sí va ganando el América sí sí y podemos ver comentarios de en ese momento de qué tal está jugando el América o las Chivas pero si al final pierden o cambian el resultado podemos ver tweets totalmente distintos entonces podemos o sea si realmente queremos saber qué tal jugó el América o las Chivas pues mejor vamos a cada 15 minutos vemos los tweets en el tiempo y vamos mire aquí jugó bien aquí más o menos para los ingenieros les voy a dar un ejemplo claro de cómo ver la información en tiempo real nosotros podemos ver una evolución grande en la física antes de Newton para medir la velocidad solo había una velocidad de un punto a otro punto y el promedio era la velocidad el gran problema es que no se podía crear una velocidad en un instante y hasta que llegó Newton inventó una derivada pudimos sacar ese extracto de la información y díganme qué les causa más dolores de cabeza la velocidad promedio o la velocidad instantánea o sea realmente lo que nos importa y lo que nos exigen es en ese momento qué sucede qué pasa qué ocurre y eso es mucho más valioso de lo que sucedió de ayer a hoy y que me lo mandan en periódico y me dicen o sea pierdes tal vez datos que te interesaban otro muy muy hashtag muy importante que si estaban dormidos ese sábado no se enteraron es que alguien tuiteó alguien importante en la relevancia de Twitter que Kanye West había muerto en un accidente automovilístico y que había salido en MTV y tenía screenshots y publicaron todo y la gente empezó a tuitear de que estaba hasta arriba que Kanye West había muerto me cae muy mal esta persona pero tampoco me gustaría verlo así o sea es algo trágico pero pero o sea vean ese problema no están inventando historias falsas ridículas pero oigan hay algo ahí o sea hay algo que te dice esto esto se puede le puede sacar más jugo puedo ver algo más dentro de ahora Google Wave la ultimate application que Google liberó hace pocos días que todo el mundo se muere por invitaciones y que quiere estar en Google Wave siento decepcionar los Google Wave no es lo que se presentó en el evento de Google EO no es tan bueno no es tan genial hubo un fin de semana que no lo pude utilizar porque no se veía en Google Chrome de Mac así pero mucha gente se ha preguntado ¿qué rayos es Google Wave? o sea yo veo Google Wave es como y puedo hacer tal cosa y poner videos pero a ver ¿qué es Google Wave? tengo una buena definición y llegué a lo mismo Google Wave es una herramienta ágil y rápida con la cual podemos utilizar el recurso de tiempo real para poder trabajar en grupos de trabajo para eso sirve Google Wave y para eso debe ser Google Wave en vez de estar enviando mails y regresando mails no lo hago un Wave un 3 y ahí empiezo a trabajar con mi grupo de trabajo le tachan le equivocan y todo y solo es un lugar y es en tiempo real y es ágil y es corto y es rápido todo en tiempo real Google Wave es una gran herramienta de la utilización del tiempo real en una aplicación de negocios de comunicación como ustedes vean Google Wave pero Google Wave a fin de rasgos es esto ahora empecemos a juntar las tres cosas que vimos al principio una de ellas es los datos y el sentido de la información One Riot One Riot es esta genial 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 aplicación ultra hype que todo mundo lee que todo mundo escribe acerca de ella en las empresas de Estados Unidos que es un buscador en tiempo real eso hace yo busco un término y me da información no de lo que ha sucedido sino en tiempo real un ejemplo si yo busco si fuera hoy 11 de septiembre del año 2001 y yo buscara en Google Torres Gemelas o World Trade Center me saldrían que es el World Trade Center en Wikipedia me saldrían imágenes de en Flickr de World Trade Center gente hablando del World Trade Center en blogs en comentarios en todo acerca de la altura de todo datos realmente del World Trade Center pero si fuera una herramienta en tiempo real me daría resultados muy tristes me daría realmente resultados de los que no quisiera enterarme pero que son más importantes que la altura del World Trade Center que todo lo que realmente sucede y en el lapso de caos de Estados Unidos en esas dos horas una herramienta en tiempo real hubiera ayudado mucho para que la gente se informara para que no saliera para que en lugar de estar trabajando o quedándose arriba pudieran informarse porque la gente no sabía qué hacer si tuviera un teléfono celular funcionando cerca del lugar de Manhattan y pudiera reportar tomar videos y reportar lo que sucedía las comunicaciones pudieron haber sido hasta más sencillas la gente hubiera retirado y no se hubiera acercado a donde hubiera ocurrido el accidente y los grupos de trabajo de rescate hubieran trabajado mucho mejor pero bueno otro gran ejemplo es Bing Bing es beta 1 y normalmente trabaja con análisis sintáctico según le pregunté a la chica de Bing que un día fue el tech Bing detecta la herramienta va a una gigantesca base de datos y dice Walmart ¿qué es Walmart? Walmart supermercado y me tira un resultado de Walmart obviamente supermercado y es inteligente y me da un search para que yo directamente busque Walmart lo que quiero sabe que es una tienda de este servicio que vende miles y miles de artículos pero también me dice de quién es Walmart lo que sucede en ese momento en la bolsa o cuál es su stack trace para poderlo seguir o su tracker para seguir una bolsa de qué es la industria de cuándo fue fundada y dónde está fundado quiénes son sus fundadores también me da información de Walmart que sucede en las noticias entonces me da información extra de lo que sucede Bing no funciona en México bien Bing en México es como Life igualito nada más que un skin diferente es una lástima que esto no hay en México y no sea tan complicado de hacer o sea piensen los desarrolladores gente tal vez que trabajen con código no es tan difícil de desarrollar o sea sí es mucho trabajo de estar implementando un algoritmo que siempre funcione pero encontrándolo es fácil utilizar o sea no es nada que no requiera un lenguaje actual o conocido ahora otro Twine Twine es una herramienta que me encanta Twine es una herramienta que entiende tus intereses y te recomienda cosas es como el Strombolupont pero que te entiende o sea que sabe lo que haces y que es como tu cuate y que te dice oye vamos al cine y vas al cine con él y salen juntos y saben qué película ver y todo son como los mejores amigos y a veces Strombolupont es como tu novia que hay que lidiar que hay que luchar y que sí chín esto no me gustó negocias con Strombolupont sí no me gustó no me gustó más o menos y estás lidiando con una herramienta así pero ahora a mí no me gustan las conferencias donde yo estoy hablando y usted sí sí la web sí me encanta guau quiero estar en la web y hacer todo en la web y ser no 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 por eso les traje como aplicaciones o cosas donde esto lo pueden usar mañana ahorita en el mismo campus party o para hacer su blog que es lo que para lo que estoy aquí mucho más relevante o generar mucho más tráfico o utilizarlo realmente a su favor uno de ellos es si eres una persona de medios si tú lo que haces es difundir medios estar en los periódicos en las noticias no sé por qué estás grabando y viendo lo que está sucediendo aquí yo que tú estaría en Twitter y estaría viendo oh wow la conferencia de el de al lado de mí es mucho mejor que la del vato que está hablando en la cablevisión mejor me voy a ver la que la grabo o sea porque la gente está opinando mejor que la de él entonces esto es importante o sea si yo soy un medio me informo más rápido y le gano la nota o hago lo que tenga que hacer con él o sea que dice acabo de ver a Timberles Lee salir de la bola gigante que está allá azul pues salgo de la bola gigante azul y lo intercepto mucho más rápido porque sé en ese momento lo que está pasando tengo un aliado que son todos a los que yo sigo para como herramienta para mi trabajo o sea realmente para utilizar y mejorar la herramienta que actualmente utilizo la otra es si eres un blogger yo te recomiendo que hagas blog en tiempo real hay un plugin muy bueno que utiliza se llama live wordpress algo así lo instalas y tú tienes tu palo en atrás y vas escribiendo en tiempo real lo que sucede y lo que escribes se tuitea y las fotos se suben a flicker y hace todo muy bonito y que además tiene una opción de utilizar un servidor de push un servidor que notifique y que te ahorre mucho mucho dinero en ancho de banda ¿por qué? porque ya no necesitas estar ejecutando queries y queries y queries y queries cada conexión yo les platico cómo logré sobrevivir a la WWDC de este año este año al buscar WWDC en vivo era el primer resultado en Google el primero o sea no me esperaba que fuera a aguantar semejante tráfico no lo esperaba era impresionante la cantidad de tráfico que tenía potencialmente porque estaba hasta arriba en ubicaciones arriba de cualquier otro blog en español creo que ya no estamos tan arriba pero estábamos muy arriba ese día en ese momento se me ocurrió la genial idea de cambiar el paradigma en el cual yo publicaba normalmente yo publicaba simplemente escribiendo en un blog publicar y lo que es lo que hace el sistema de Wordpress para los que son bloggers hace como te da un ID y cuando el usuario entra con ese ID busca la base de datos genera un post su template y te lo imprime eso hace Wordpress pero lo que yo hice fue algo distinto hice un archivo estático HTML que guardaba yo bueno no era un JSON pero bueno lo pueden entender como un HTML que guardaba en un servidor distinto aparte y lo único que hacía era el usuario entraba al sitio y ya no tenía que dar refresh utilizando Ajax tecnología Ajax notificaba con mi servidor Meteoro el otro hacia mi blog y cuando había un cambio le salía al usuario utilizando Ajax entonces el usuario se ahorraba el refresh de toda la página y yo me ahorraba todo el consumo y la cantidad de dinero que un sitio como así pueda ser sobrevivimos tuvimos más de 1900 personas estando al mismo tiempo durante dos horas en el sitio muchos de ellos desde sus teléfonos iPod que estaban ellos en clase obviamente y lo estaban siguiendo ahí porque la tecnología Ajax se utiliza en todos lados entonces a lograr hacer esto lo bueno es que solamente estuvimos down 11 minutos nos caímos 11 minutos lo bueno es que no se sirvió nada durante esos 11 minutos pero ah ah bueno Ajax como tal es un objeto que está descrito en la base de bueno fue escrito por primera vez en la base del navegador Internet Explorer 6 Ajax es un objeto como tal que está descrito para en Javascript para poder realizar peticiones así crónicas hacia los servidores ¿qué es esto? nadie va a entender esto o sea hacer peticiones durante bueno después de haber enviado la información al usuario después de haber compilado el HTML yo por Ajax puedo enviar más información o actualizar ciertas partes del contenido del usuario ya que yo tengo acceso al Doom si tengo acceso al Doom puedo modificar toda esa información eso es Ajax bueno entonces gracias a Ajax en este caso yo usé una librería de JQuery que es muy fácil de usar supongo que hay más técnicos por la pregunta logré sobrevivir y morir bueno solo morí 11 minutos pero gracias a eso ese día mis ingresos en Internet fueron muy buenos y es un día que recuerdo muy bien porque gracias a eso pude recibir más dinero pude ver experimentar con una herramienta nueva a la fuerza porque no tenía otra opción no puedo pagar más servidores y lo logramos entonces eso nos ayudó a seguir creciendo y por último para los developers por los developers les tengo algo mejor yo creo que si alguien va a desarrollar y va a hacer el futuro como el slogan del Campus Party son los desarrolladores es la gente que hace cosas que desarrolla que publica y que realmente programa aunque los comunicólogos son muy importantes hoy en día un desarrollador tiene esa idea de poder seguir generando nuevas herramientas para que las otras personas puedan seguir trabajando o hacer mejor su trabajo ¿me dejas responderte al final? ¿sale? sí, ahorita repito para los que están en el stream preguntó que si es mejor hacer frameworks o desarrollar o aprender el código y desarrollar desde cero ahorita les platico si quieren algo así entonces les voy a enseñar el demo según yo funciona muy bien no, de hecho lo acabo de probar aquí está es este demo es una herramienta en línea que encontré la cual detecta patrones de imágenes bueno puedo no hay internet aquí no sé si tengo un cable de red para poder enseñarles la imagen pero puedo como pueden ver traquea un ah mira que está traquea cierta imagen o cierto tag lo que se le conoce como realidad aumentada ¿no? ustedes pueden utilizar toda la información que utilizamos que hemos generado en un viewport diferente en una nueva manera de ver las cosas como el android que les enseñé hace rato esta herramienta es totalmente libre ahí está entonces este es el Tequila Valley puede como ven está traqueando lo que es la imagen pequeña se pierde un poco por el gloss pero si es una imagen en una revista normalmente no no tiene problemas pero esta herramienta tan sencilla hay miles yo la descubrí hace pocos días se llama S-Flar S-Flar es un es un SWF y varias librerías hechas en .as no sé qué lenguaje utiliza pero puedo trabajar bien con ellas que tiene ya todo el engine del desarrollo de augmented reality y ya me detecta pequeñas imágenes para yo utilizarlas en mis proyectos imagínense para la gente de marketing y gente de sistemas poderle vender algo así esto es shiny brillante esto vende muy bien ustedes pueden utilizarlo para que sus proyectos o en las revistas que impriman entren y pongan el modelo del Mini Cooper en su pantalla y salga en 3D arriba ¿no? como lo que hizo Mini Cooper la vez pasada no es difícil de programar no es difícil de hacer y si utilizamos las herramientas anteriores podemos llegar a ver la internet desde un punto o un viewport diferente ya que las herramientas open source existen y podemos utilizarlas siempre a nuestro favor entonces al final me gusta utilizar esta frase que es del señor Kevin Rose que dice que olvides todos los conceptos de la web 2.0 la web 2.0 la web 2.0 la web semántica la web en tiempo real es un poco contradecirme a todo lo que he dicho anteriormente pero es muy padre lo que dice porque es olvídate de todos los conceptos realmente lo que sucede y mejor ponte a trabajar mientras llega ¿no? o sea es muy utópico que llegue a la web semántica es muy utópico que llegue a la web semántica esto es lo que trabajamos pero oye ¿por qué no trabajar durante o trabajar para un fin o tratar de llegar o alcanzar lo que nosotros vemos como el futuro ¿no? y bueno esto sería todo gracias ahora sí te respondo a tu pregunta mira yo en lo personal como viste ahorita y por eso te dije que te respondí al final utilizo herramientas open source existentes yo soy creyente que si yo voy a desarrollar algo lo puedo desarrollar de cero ¿por qué? porque tengo el conocimiento para desarrollarlo de cero o sea porque ya estudié ya trabajé ya sé cómo hacerlo ya me costó hacer algo similar pero si lo que voy a hacer es vender si lo que voy a hacer es hacer un proyecto al final te vas a dar cuenta que utilizar una herramienta abierta open source es mucho mejor o mucho más ágil para desarrollar lo que quieres hacer entonces si vas a hacer algo en por ejemplo javascript como tal me cuesta mucho trabajo manejarlo pero utilizo jquery jquery lo manejo muy bien ¿por qué? porque es mucho más fácil pero tampoco me voy a quebrar la cabeza haciendo todo lo que alguien ya hizo pero sí sé manejar javascript o sea no es que te brinques el paso sino o sea aprende a hacerlo es lo que yo te recomiendo y después utiliza lo que ya existe en internet entonces así puedes uno agilizar tus ventas o sea hacer tu proceso de producción mucho más rápido si lo que quieres es vender que es lo que supongo que quieres hacer y otro pues hacer cosas que tal vez no podrías hacer en el tiempo que tienes y eso es lo que te brinda un framework frameworks que te recomiendo para PHP yo utilizo algo muy sencillo que se llama Cake que puse en mi blog bueno CakePHP y otro que es CakeLogin para desarrollar en esas en esas plataformas me gusta también mucho Cockinginator para javascript me gusta jquery para css ah bueno parece que ya si tiene alguien otra pregunta o ya no tres minutos ah bueno entonces si alguien tiene ahorita otra pregunta tenemos ah para css yo encontré o sea yo soy programador y a veces me da hueva hacer css porque es como este sintáctico o sea como súper súper estático yo utilizo un algo que es un lenguaje programado en yawn que utiliza sobre ruby algo que me compila css entonces yo hago matemáticas con css y si quiero quitarle al negro le quito los colores y hago degradados y todo pero para utilizar un framework css yo utilizo el 990.gs que es el 990 grid está bien padre porque te imprime te da un pcd te da un script para que imprimas y puedes dibujar ahí arriba y después lo pasas a tu pantalla y lo diseñas igual a como lo dibujaste y si eres diseñador para css me gusta a mí me gusta a mí mucho usar 99.jjj pero mira en css no me gusta a veces usar como tal frameworks ¿por qué? porque los css son semánticos tú le pones header y sabes que es el header le pones bottom y sabes que es el bottom le pones que es el content y sabes que es el content y entiendes que es cada cosa si utilizas un framework vas a perder todo eso ah bueno si usas css te ahorras todo ¿alguien más? ya por último ah mi twitter es a jamaica y la verdad no quería hablarles mucho sobre mi blog o realmente lo que hago sino dejarles algo más a ustedes o sea como algo que puedo usar que puedo emprender que puedo hacer en cualquier proyecto que sea o sea no vengo a hablar de mí o de lo que yo hago sino de lo que a ustedes les puede servir el día de mañana y utilizarlo en su vida ¿no? y bueno gracias